A Kenia el día de hoy se le retiró el pin que tenía en esta patita. Recordemos que tenía fractura de fémur y se le colocó una placa ortopédica y un pin para tener el hueso en su lugar. Gracias por su apoyo. Y pues ya está esa nena totalmente recuperada y ahora tendrá que ejercitarse para poder recuperar la movilidad en su patita. Gracias por su apoyo.